Italia ha registrado casi 800 nuevos fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas ya son más de 4.800 los muertos en este país, de ellos más de 3.000 en Lombardía, la región más afectada. En el hospital de Cremona ha bastado un día para dejar sin camas libres una segunda UCI habilitada tras desbordársela habitual. El número de casos ha aumentado a 4.821, por lo que el total de enfermos activos de COVID-19 es ahora de 42.681. Autoridades del norte de Italia presionan al primer ministro Giuseppe Conte para que suspenda todo tipo de actividades para contener la pandemia. Este fin de semana China ha enviado un millón de mascarillas, la primera partida de un pedido de 8 millones realizado por el gobierno italiano. Este sábado atracado en el puerto de Genova el crucero Costa Pacífica, 2.000 pasajeros podrán regresar por fin a sus países de origen, después de que esta semana en Marsella Francia solo autorizara bajar del barco a sus nacionales.